Gabriela Segura nos tiene la información del momento desde la comuna de Santiago con desalojos que se están realizando. Gaby, buenos días. Hola, Cari, buenos días. Específicamente en este caso se trata de una entrada y registro a dos domicilios ubicados en la calle Claudio Gay, en la comuna de Santiago. Ocho personas detenidas hasta ahora se están llevando de hecho parte de las especies que estaban al interior de estas viviendas y estamos aquí con el comandante Cristian Ramírez para consultarle también más antecedentes respecto a este operativo que es liderado por carabineros. En este caso no estamos hablando de los operativos de desalojo del municipio, sino que más bien una investigación policial que termina de esta manera. Comandante, buen día. Si nos pudiera comentar qué antecedentes se tienen, cómo se llega a realizar este procedimiento en este sector. Claro, esto es una investigación que se viene desarrollando hace bastante tiempo a la fecha, un par de meses, en la cual personal de carabineros, a raíz de las diligencias investigativas, logra dar con estos dos domicilios y la identificación de personas las cuales estarían cometiendo el ilícito asociado a la propiedad industrial, en este caso, y delito marcario que se llama, que es la cual estas personas se dedicaban a comprar poleras, a estampar marcas de determinadas, lógicamente, marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, y en ese cometido operaban maquinarias para dicho ilícito, como eran máquinas para estampar, bordados, entre otros. Y en este cometido, carabineros hoy lleva a cabo esta entrada de registro, autorizada, emanada, lógicamente, por un jugador de garantía, en el cual logra establecer primero el delito. ¿Había maquinaria acá para poder estampar estas prendas de vestido? Claro, había maquinaria para estampar, para bordar, también había vestuario en el cual ellos realizaban esta acción, se pudo identificar a las personas que estaban involucradas en este hecho, que ya habían sido parte de la carpeta investigativa, y gracias al trabajo en conjunto con el organismo especializado, hoy se logra este procedimiento, en el cual está en desarrollo, ustedes pueden apreciar a través de las imágenes, que estamos realizando la incautación de la despesa social ilícito, y también los detenidos, en este caso, que están en la unidad policial, con el procedimiento de rigor que establece, por lo demás, la legislación chilena. ¿Son ocho personas detenidas, ellos, por este delito de propiedad industrial? Sí, exactamente, son ocho personas en este momento que están detenidas, el procedimiento está en desarrollo, se siguen realizando diligencias, lógicamente acá, tendiente al esclarecimiento completo de este hecho, reitero, esto es una investigación, en la cual se identificó personas, los vehículos también que estas personas empleaban para cometer el ilícito, estas personas comercializaban estas especies en la vía pública, asociaba también al comercio ilegal, y en definitiva, es un procedimiento que se gestó en Carabineros, lógicamente, y a raíz de la investigación, se logran estos resultados. ¿Cómo se llega a esta casa a través de denuncias de las marcas afectadas, los vecinos? Claro, acá hay diferentes diligencias que se realizaron, entre testigos, personas, digamos, también los afectados, también son las primeras marcas, lógicamente, que se hacen parte de este procedimiento, y en definitiva, logramos hoy este resultado. ¿Qué va a pasar ahora en cuanto a las especies? Me imagino que estas se llevan, son incautadas, ahí tienen que tomar contacto con las marcas que pudieran estar involucradas, y también son dos viviendas, ¿no? Si nos pudiera aclarar eso, las dos eran utilizadas por las mismas personas, era una organización que se dedicaba a esto. Claro, eventualmente estamos hablando de una organización, lógicamente, ahora ya está con todo este procedimiento, todo se tiene que hacer el conteo de esta especie, el inventario de las mismas, lógicamente, y el procedimiento que debe continuar conforme a las instrucciones emanadas, digamos, de quien estudie la investigación, que es el caso del Ministerio Público. ¿Y estas casas solo estaban ligadas a la venta y a la fabricación de estas prendas, o también habían delitos de otro tipo, denuncias por otro tipo de incivilidades? Por el momento solamente están asociados a este ilícito. Muchas gracias, comandante. Bueno, ahí escuchábamos parte de los antecedentes que nos entregaban en relación a estos allanamientos que se están realizando en la comuna de Santiago. Vemos, de hecho, ahí el camión con la gran cantidad de prendas que fueron recuperadas por parte de carabineros, incautadas, poleras, zapatillas, distintas prendas de vestir que, como bien nos comentaba, carabineros habían sido fabricadas en esta casa, prácticamente estampadas con marcas que no eran básicamente una falsificación. Así que vamos a quedar muy atentos también a este procedimiento que está totalmente en desarrollo. Claro que sí, Gaby, nos quedamos a la espera de lo que pueda avanzar y cómo pueda avanzar también la fiscalización que se realiza en ese lugar, principalmente para devolver la tranquilidad a todas las personas que viven en el entorno y que habitualmente denuncian el funcionamiento irregular de este tipo de inmuebles. Muchas gracias, Gaby, por toda la información en vivo hasta ahora desde la comuna de Santiago.